guerrerosesme.blogspot.mxn y un servidor como un secretario de los jubilados en el sentido de hacer un puntual reclamo al servicio de las instituciones de los jubilados por dos cosas que no han satisfecho a nosotros en el interés adquirido en el precio de los jubilados y eso es porque la reclusión pasada la semana pasada pues se debió haber estado pagando el préstamo de los jubilados de cincuenta pesos como lo señala la torre de cincuenta en contacto con el tipo de trabajo y no nos fue parada el punto de reclamo es el documento y el otro documento tiene que ver con el asunto de la publicación de la obra de las percepciones de instituciones y montos que fue publicada el día lunes pero al siguiente día ya no existía en el sistema por tal motivo estos dos documentos que estamos haciendo porque hoy ya no vamos a ir solamente a estar a pedir como debe ser en millones de asunción de los programas sino que tenemos que lo preguntar y vamos a documentar todo para tener perfecta calidad en el rato en el que estamos reclamando entonces ya que están los reclamos síguense luego cuando se nos sufrir a los funcionarios se los hacemos y se los daremos hacer salir de manera un cual en esta reunión compañeros compañeros aprovecho la ocasión para decirles a ustedes que en lugares visibles afuera de la secretaría y en los lugares que está la comisión de trabajo vamos a publicar un estado de compañeros jubilados que en su expediente no existe la clave del PUR en el artigo de la secretaría no están descompetidos compañeros lo decimos porque es necesario que los compañeros que van a salir publicados pasen a la secretaría a dar sus datos necesariamente los de los de los de y ustedes deben proporcionarlos porque de ahí de la secretaría jubilados parte toda la esencia del reclamo y la diferencia de nuestros derechos sobre esos compañeros entonces vamos a pegar esta circular con la publicación de aquellos que son de ciertos víctimas que no tienen la clave del PUR hemos dicho como se hizo anteriormente en los secretarios jubilados el reclamo pertinente del SAI de los mesados que hay para poder cumplir con un pago de 35% escrito del rango del seguro sindical pues algo precaria porque cuando contestan la mayoría de las veces nos contesta que no hay procedencia pero luego sustentan su no procedencia con análisis clínico se hizo anteriormente y ya lo decimos nosotros para que en todo caso cuando no hay procedencia se den nuestra congurso por parte del rango y nosotros podamos llevarnos para que se pueda decidir la procedencia de ese mesado del pago del municipio que siendo Alberto Segura Solidar para la salud detallada los que estuvieron presentes como representantes la semana pasada en la Comisión de Trabajo de los Milagros y también los que estuvieron presentes ahí en la Comisión de Trabajo los sindicatos mexicanos debemos de notar que estamos cerca muy próximos a resolver el conflicto pero hoy lo tenemos que hacer con un nuevo marco político que tiene procedencia desde el cierre del año pasado en las reformas constitucionales del 25 y el 25 de la Constitución y que hoy hace unos días fue aprobado el dengue secundario que reglamentan la reforma constitucional y que presentó el presidente de la República en un año de la República de la República de la República de la República y que también agradezco a ustedes porque se hizo el reclamo por los pudientes y debo decir que ya está la contestación tan demórica por parte del sindicato del sindicato no necesitas a el senador David Pellina que cuando recibió al comité central al secretario general y otros compañeros como son Montesioca Ovalide Fernando Muñoz dijo que iba a atender el asunto del S.N. y la respuesta que lo dio fue evasiva abordó el tema posible que había sido resuelto y entonces confesiones de criterio de la denuncia del sindicato y de los compañeros que en su momento intervinieron se dio una respuesta contundente de la denuncia de la denuncia algunos compañeros tienen por ahí la respuesta y sin embargo esa respuesta tan demónica y contente de la denuncia china se va a publicar el próximo sábado en el subterrido central de la denuncia con la denuncia compañeros y podemos decir entonces que hay una presión que es sumamente importante en cuestión de las obligaciones del patrón en este caso de la denuncia y ahora el Estado mismo el gobierno mismo porque ellos llaman presípulos laborales a una serie de obligaciones que tienen ahí nosotros desde nuestra clase como trabajadores tenemos que decir ya esa frase para abordar como obligaciones el patrón del cumplimiento de los derechos de los trabajadores que tiene que ver entonces del reclamo que se hizo por parte del comité central ante el Congreso y ante senadores de interne porque se dijo cómo es posible que se pretenda declarar deuda pública a los a las obligaciones patronales de TENIS y de CFE para ver si se puede perder la pública y en todo caso como a nosotros nuestros compromisos laborales y sus obligaciones del patrón no nos han tomado cuenta entonces hizo un reclamo los compañeros senadores de TRD que se han presentado en China y entonces se ha concluido que aquí está la negociación como una nación se instaure una mesa para revisar lo que hicieron pasivos laborales que son más y menos los fondos que tenemos en la cláusula de 64 la razón séptima los fondos de la cláusula de 18 la razón quinta y el fondo de seguro sindical la cláusula de 112 y vamos a entrar en esa negociación a revisar en una mesa intersecretarial van a construir ahí coordinación energía y hacienda para que podamos o que puedan revisar esos pasivos laborales que seguramente tendrán que dar su resultado para que le damos respuestas cómo se han movido cuáles han sido sus movimientos de esto y intereses o 20 mil que se hayan ocasionado cuando no de también las pérdidas que a un lado de sus compañeras y compañeros ya se van a poner en un recurso más en términos jurídicos de algo que hemos venido citando casi desde el inicio del conflicto en donde y lo voy a repetir por décima vez Luis E. G. Suelter de su tiempo como secretario de energía fue citado a comparecer a la Cámara de Senadores en función de la priorización que quedó Ernesto Cedillo y comparezó el 8 de abril del año 2000 Luis E. G. Suelter de la Cámara de Senadores y ahí pidió sus motivos y fundamentos para poder llevar a cabo esa reforma constitucional que era el mandado de la priorización una vez que terminó las dos argumentos fue cuestionado por distintos oradores del Senado y uno de ellos Samuel Aguilar su senador por el fin en su intervención citó y dijo señor secretario usted está hablando de cómo poder llegar a definir una priorización en el uso de la reforma constitucional pero cómo sabe que hay y que pasa con 80 mil millones de pesos que son fondos de televisión sociales de los trabajadores que son indistintas espero que me lo respondan y el presidente de la escuela respondió a la mayoría de las preguntas pero no a la de Samuel Aguilar Solís entonces Samuel Aguilar Solís se levanta y le dice perdón señor secretario ¿por qué sosraya o qué vale el funcionamiento que le acabo de hacer con respecto de los fondos de televisión social que señala la propia gente y Samuel y Luis me dice yo creo es una disculpa señor senador pero usted dice los fondos de televisión de los trabajadores de la ciudad debo decir que los 80 mil nosotros hicimos un estudio actual más fino y no son los 80 mil millones de pesos usted dice son 90 mil millones de pesos que están administrativos para la ampliación del sector eléctrico nacional estoy hablando de hace 14 años y estamos hablando de un ángulo de las fondos de los servicios y las redes porque esos son fondos de ley el ley del instituto sobre la venta y lo otro es los los desafíos que tenemos en sus tres subos y así que de contratos colectivos en el trabajo luego entonces compañeros y compañeras podemos decir que los estados financieros se mostraban luz y fuerza al final de su liquidación al inicio de su liquidación que nos ha concluido por cierto fluctuaban allá por 240 mil millones de pesos de los cuales 60 mil cuando nos lo digan pues 60 mil digamos que los que nos lo digan son caídos en resistencia pero eso estamos hablando de dos mil millones ahora la elección del sindicato ya sus fundamentos y su análisis son que ya no se hace pasivo ya no se hace esa comunicación ahora no se hace a más de 150 mil millones de pesos que hay que sufrir y que hay que hacer como ya se han visto las profesiones de trabajo los estudios actuariales adecuados con un despacho que tiene especialidad de derecho no solamente de los estudios actuariales de cada uno de los trabajadores en resistencia para reclamar al gobierno cuáles son las obligaciones que se deben tener porque si ese es el pasivo que él señala también tiene que hacerse el estudio actuarial de los bienes de luz y fuerza al incendio porque son los residentes de la gran vía inclusive de forma vital para mantener vigente el pago de la Jota 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 que vamos a ducar aquí a manera de información es la realización laboral podemos decir que en el nuevo marco jurídico de las 10 secundarias en eximas para el pueblo de Bíblico para los trabajadores vivos incluyendo las reformas estructurales de su margen para la riqueza de la Jota hay posibilidades hay buenas posibilidades de que en un término muy largo y pero muy largo fuera el ESMED desafíen recuperar algo que nos ha dicho perder a través de los manditos del grupo de Caterón y de los sábios y es el más importante poder recuperar la planta de esta casa la cual la cual tenemos en el que se no me recuerda un ciclo de los sábios de los sábios de los sábios y a nuestros compañeros que hoy son con un equipo multidisciplinario de compañeros y que ellos en la resistencia han accedido a las instalaciones de mi casa se han dado cuenta de que no es un vehículo como puede ser igual que en la Comisión de Trabajo de Judilada que para qué queríamos esos vehículos que hay inversión importante en el gas desde luego no está su mayor capacidad de eso que hay que reconocer pero se empieza con ello para poder en todo caso empezar el rescate de nuestro padre de generación empezando con el gas que además es en plenática en la dirección internacional eléctrica y por ello entonces se está en plática sobre el gobierno y la nuestra de negociación para buscar lograr el crecimiento de que se nos pueda resaltar o en todo caso llevar prácticas conciliatorias por lo menos con quienes se puedan hacer para los institutos de la Junta Ley de Seguridad y llegar a las ciudades privadas intervenir en la generación de poder establecer un gobierno que pueda haber cumplido 600 aproximadamente en la generación con contratos con el tipo de trabajo y no solamente es ahí debe ser el dinero de Marameda de Alfonso de Salcimonito etcétera recuperar nuestras partes de la nación impidiendo la planta de la Jotelube y las subogás que actualizan no solamente las 19 subestaciones que nosotros instalamos por respecto a la generación distribuida compañera de los compañeros y para ello se instala ocho mesas también de gobernación de tipo político una de ellas el tipo económico financiero y la otra de técnico operativo para que se pueda presentar una propuesta en un proyecto y ejecutivo y poner las posibilidades en concurso de la dirección ante los compañeros comisionados de trabajo de jubilados y ayer ante la Comisión de Trabajo en general que como les digo en cuanto ayer las propuestas en ese sentido se comparará primero a la Comisión de Trabajo y posteriormente a la Asamblea General para que se determine en función del centro de más de gobierno a los sindicatos mexicanos que necesitan sus compañeros y tenemos que vamos en un punto en el camino ahora que no solamente tiene esa posibilidad la dirección que ha orientado sus baterías a conseguir alternativas y posibilidades que nos permitan a todos los reticorporanos a las labores en el sector económico nacional por ello hemos de decir que haya posibilidad también de que se instale una planta de ingenia son en Durán con un gobierno ejecutivo con una empresa que es llamada para que ese sindicato la filigencia sindical en los primeros días de septiembre acuda a Durán para ver cuál es el proyecto cuál es la intención y pues puede discutir que puedan incubir o recubir o asistir a esos trabajos y que se incluir a los trabajadores para instalar la verdad y que sean aproximadamente 500 los que se queden ya de pico pero con un contrato colectivo de trabajo firmado con un sindicato meditado de necesitas compañeras y compañeros de tal suerte entonces que lo que se pensar y además lo que se va a hacer porque no se va a llevar a rodar lo voy a decir ¿por qué? ¿por qué no nos iras al grano? ¿por qué no nos iras allá? yo soy de Carapú pero yo tengo en primer lugar por eso no me cumpliré las condiciones han cambiado drásticamente compañeros muy drásticamente han cambiado las condiciones particularmente de un marco comunista y hoy si tenemos posibilidad de salir a cualquier parte de la república lo debemos decir porque tenemos un registo nacional un registo con un sindicato nacional en la que podemos sumar parte de cualquier parte del territorio nacional y en la que podemos contratar con independencias con empresas públicas privadas públicas privadas familiares o concesionadas compañeros y compañeros que es difícil entender que es difícil acelerar puede ser que sí pero si no tomamos la sartén por el marco si nos esperamos a que nos den ahora sí que ya tenemos ahora con la zona del país tenemos a un enemigo presente primero el gobierno es el gobierno de los trabajadores y en el mismo presente es el sistema que no se enfrenta al gobierno que me prefiere vivir sumisos dosis inclinados para ver que le dan y esa es la prueba ya de incluir 16 concesiones en la infraestructura de ser abusiva también con una inversión de los mismos estudiantes y el no tomar me parece que fuera sería un error sin embargo también hay un proceso cuando se tenga una propuesta formal en función de los ramos de sus condiciones no solamente de trabajo sino el asunto de los salarios las condiciones de trabajo etcétera se vendrá a la comisión de trabajo y a la salida general para que la salida termine los demás que vienen al sindicato del dictado del dictado hay otra posibilidad de trabajo territoria más transitoriamente en cuanto a que un personal del sindicato del dictado del dictado se pueda atender las instalaciones del tribunal de algún lado público en la ciudad de México en el distrito no tenemos todavía los datos suficientes en cuanto ya vemos eso pero es una posibilidad muy importante muy latente porque aparte de que pueda no ser transitorio de punto de empleo nosotros los que vayan a instalar los que vayan a instalar esas comunidades lo van a hacer en las 16 de la ciudad de México y me parece que un poquito íntimamente podemos hacer que se siempre dice que no es un movimiento despacífico pero es un movimiento grande dinámico así las cosas compañeros y compañeros este es un documento de la Secretaría de Previsión Social y es por el 189 en donde dice aclaraciones sobre el proceso interno del sindicato mexicano y citas cual proceso interno en que la Junta Federal o citación de la Vida que los alumnos declaró ilegal y los sacó la Secretaría de Previsión Social porque el primero de los y el juez Sánchez buscaba un parácter para que no se otorgara la toma de juntas de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría y entonces les dice ¿cómo puede ser? Primera porque el entorno de la Secretaría Nacional de Industria en términos del artículo 360 de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría es decir está compuesto por trabajadores de la Gran de la Secretaría y que repita sus servicios a diversos latinos de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría se trata de los sindicatos de la Secretaría de la Secretaría porque en su momento se integró a los trabajadores de distintas empresas que se fueron empleando para formar la compañía de la Secretaría de la Secretaría en consecuencia pese a que en el medio del Instituto de la Secretaría de la Secretaría son los que estaban servicios a un organismo descentralizado su posición de sindicato nacional de industria obedece a la naturaleza política de las relaciones de trabajo con que dicha ocupación se constituyó y vino operando la consecuencia lógica de que el empresa es un sindicato nacional de industria es que se puede celebrar y ya extraer ojo a revisar contratos colectivos de trabajo con patrones públicos y o privados de la gama de industria eléctrica en cualquier parte del país distinta a la cinta luz y fuerza del centro eso es lo que nos dice la Secretaría de la Secretaría de la Universidad Social pero además hace toda una disertación puntual de ley de aparte del Instituto Nacional de Industria en ese proceso que se impugnó quien se tiene en el derecho y para quienes no tienen derecho cita el artículo 7 de los estatutos miembros entre sexos que no pueden totalizar contratos y cita también la situación de la subida que pueda conseguir totalizar contratos y además dice cuál es la forma de nota que es la toma de nota y esto desemboca compañeros y compañeros para que estemos claros que tenemos de nota cercano a él como dirigente de un sindicato aquí la copia certificada de la entrega de la toma de nota al sindicato de jicar de medicinas y a su dirigente como secretario general el compañero Martín Esparza Flores compañeras y compañeros y reflexionemos qué es lo que tenemos en las manos tenemos en las manos a un sindicato histórico somos sus agroneados tenemos en las manos el convenio y el futuro del 16.99 los días se jubilaron porque se dice en los demás momentos tenemos en las manos nuestras como jubilado nuestro propio interés y nuestros derechos adquiridos tenemos en nuestras manos cerca de 100 años tenemos con nosotros a una dirección sindical tenemos a un secretario general que hoy y hoy lo tengo claro que el futuro de haber competido en las manos como ser humano se ha planteado de manera repitada para repitar los derechos de los trabajadores de la necesidad y los derechos de los trabajadores jubilados tenemos en nuestras manos todo compañeras y compañeros no nos desechemos no nos desplazaremos a tu seguridad el cuerpo de la y aunque hay que interese aceptable que nosotros vamos a poner de acuerdo porque solamente con el tal podemos que sea garantivo y brindar y celebrar 100 años de este fuerte el ráfico de los derechos de los derechos indicado indicado necesitas muchas gracias a los compañeros guerrerosesme.blogspot.mx